hola hola no se ve mucho pero nos vamos nos vamos en el tour y bus nos vamos en el tour y bus al downtown de veracruz saludos para todos a la rochito acaba de llegar a la hara ochita vamos a llevar otro ya llegando mira para ti y me firma así como esta a ver ahí nomas si me veo? ah claro saludos saluda pues ya llena las calaveras las calaveras pidiendo